Fundación Bell Corp Mujeres Transformando el Futuro cree en el potencial del género femenino y así adoptar cambios positivos en sí mismas, en su familia y en su comunidad. Busca impulsar a soñar, a imaginar un futuro mejor y hacerlo realidad utilizando la educación como un medio para poder lograrlo. Las principales beneficiarias de este programa son las consultoras más vulnerables en ámbitos de pobreza y violencia familiar a quienes se les ofrece sesiones de entrenamiento para que fortalezcan la confianza que necesitan para tomar el control de su vida y actuar como agentes de transformación mediante desarrollo personal, prevención contra la violencia y desarrollo económico. En Guayaquil se desarrolló una jornada que impulsó la fuerza y la belleza de las mujeres que culminaron el programa social y se graduaron luego de una completa preparación. ¡Gracias!